Bueno, buenas noches ¿Está listo para aprender esta noche? Quiero que abra la Biblia, su Biblia por favor, en Hebreos capítulo 5, versículo 11 Vamos a leer los versículos que vamos a aprender en esta noche Recuerden nuestra serie es Jesucristo es superior a todas las cosas Dice la escritura Hebreos 5, 11 Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar Por cuantos habéis hecho tardos para oír Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche Y no de alimento sólido Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia Porque es niño Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados En el discernimiento del bien y del mal Hoy vamos a hablar un tema Que el autor está tratando en estos versículos Que le hemos titulado El peligro de la inmadurez Hasta este momento Tú y yo en la epístola a los hebreos Se nos ha enseñado Tanto a los judíos que se les escribió Como a nosotros Verdades fundamentales De las enseñanzas de Jesucristo Por ejemplo Se nos ha enseñado que Jesucristo es la revelación suprema de Dios Donde nosotros entendimos Que el Evangelio es el cumplimiento del Antiguo Testamento Se nos ha enseñado que Jesucristo es nuestro supremo libertador Donde tú y yo hemos entendido Que Jesucristo es el que nos ha liberado de todo nuestro pecado Se nos ha enseñado que Jesucristo es nuestro supremo reposo Donde nosotros hemos entendido Que es nuestro verdadero descanso Jesús Y que por él tenemos salvación Y todos los beneficios que nos trae esta salvación Se nos ha enseñado que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote Y nosotros hemos entendido también en esto Que él es nuestro representante ante Dios Es nuestro abogado Es nuestro mediador Y por ello también Jesús Nos ha abierto un camino Para que tú y yo entremos a la presencia de Dios Y vivamos en ella Ahora fíjense bien A los judíos a los que se les escribió Esta epístola a los hebreos Ellos habían escuchado el mensaje del Evangelio Habían escuchado estas verdades fundamentales de Jesucristo Y habían abrazado la fe en el Señor Pero se encontraban en una gran dificultad Estaban estancados en los inicios de su cristianismo Eran espiritualmente inmaduros No crecían No avanzaban Y la falta de esta madurez Podría llevarlos a una apostasía Note esto Su inmadurez podía llevarlos a una apostasía Por lo tanto Era de gran importancia Que aprendieran a caminar hacia la madurez La vida cristiana Mis hermanos Es un proceso Yo creo que tú lo entiendes La vida cristiana Es un ir ascendiendo De un nivel de madurez A otro nivel de madurez La vida cristiana Consiste en crecimiento En avanzar Hasta llegar a la meta ¿Cuál es la meta De un cristiano? ¿Cuál es la meta de madurez? Hasta alcanzar la estatura De un varón perfecto Que es nuestro Señor Jesucristo Esa es la meta De un cristiano Y déjame explicártelo Con un ejemplo En Génesis capítulo 28 Verso 10 al 22 Anótalo nada más No lo busques Te lo voy a explicar rápidamente Génesis 28 10 al 22 Aquí se nos está hablando Cuando Jacob Tuvo un sueño Dios se reveló a Jacob A través de este sueño Y en este sueño Jacob vio una escalera Una escalera Que tocaba En una de sus puntas El cielo Y en otra de sus puntas Tocaba la tierra La escalera Mis hermanos Representa A nuestro Señor Jesucristo Que es el único Que une la tierra Con el cielo Es el único Que la une Así que esa escalera Representa a nuestro Señor Jesucristo Y es el único Que quiere decir Es el único Que puede unir A los hombres Con Dios Pero también La escalera Representa Lo que debe de ser La vida cristiana Esta escalera Que soñó Jacob Esta escalera Representa Esa vida cristiana Donde peldaño Donde peldaño El cristiano Debe de ir subiendo Paso a paso Y debe de ir Logrando madurez Madurez En su conocimiento De Dios Madurez En el conocimiento Del Señor Jesucristo Madurez En su vida Como cristiano Debe de ir Alcanzando Cada día Un nivel Más alto De madurez Pero Pero Hay un pero Pero el asunto Que también Hay muchos cristianos Que se encuentran En el mismo problema De los judíos A los que se les escribió La epístola El mismo problema ¿Cuál es el mismo problema? Que han escuchado El mensaje Del evangelio Que han abrazado La fe En el Señor Jesucristo Pero no crecen Son enanos espirituales Alguien diría Pigmeos espirituales No avanzan No avanzan Por sus tradiciones No avanzan Por sus costumbres No crecen Por la forma De vivir De su pasado Que todavía Están envueltos En ellas Y aún Escuche esto Aún no crecen Porque podría ser Que lo que aprendieron En su estancia En otra iglesia Donde nacieron Y les enseñaron Una mala doctrina Les está costando Muchísimo Poder Abandonar Todas Esas cosas Y se encuentran En una manera Estancados Carecen De madurez Por eso Mis hermanos El autor En lo que acabamos De leer Los versículos Que acabamos de leer El autor Se da La tarea De demostrarnos En primer lugar Que Jesucristo Es superior A cualquier cosa ¿Cuántos saben Que Jesucristo Es superior A cualquier cosa? Él es superior A cualquier cosa A cualquier tradición A cualquier costumbre A cualquier personaje Por muy grande Que sea para ti Es superior A la forma De vida De tu pasado Y déjame Decirte algo Y solamente Es en la gracia De Jesucristo Solamente En su gracia Es que tú Y yo Encontramos Las verdades Fundamentales Para poder Alcanzar La madurez Para abandonar La inmadurez Que como dijimos Si alguien Sigue en esta Inmadurez Puede correr El riesgo De caer En la Apostasía El cristiano Mis hermanos Ha sido llamado Para ser transformado A la imagen De su Señor Jesucristo Cuantos saben Que así Tiene que ser Fuimos llamados Para eso Para ser a la imagen De nuestro Señor Jesucristo Y ser usados Por Dios Así que El autor Nos alienta A través De la escritura A que tú Y yo Caminemos Hasta alcanzar La madurez Que tiene que ver Con esa transformación Y no incurrir En el error De estancarnos Espiritualmente Un texto Nada más Para afirmar Como tú y yo Somos llamados Para ser a la imagen De nuestro Señor Jesucristo Romanos 8 29 Por favor ¿Lo tienes? Porque a los que antes Conoció También los predestinó ¿Para qué? Para que fuesen Hechos conforme A la imagen De su Hijo Para que Él sea el primogénito Entre muchos Hermanos Note este versículo Este versículo Nos dice Claramente El propósito Del por cual Dios Te escogió Me escogió Nos llamó Para venir A conocer Al Señor Jesucristo Para que tú Y yo Seamos Hechos Seamos Formados Conforme A la imagen De nuestro Señor Jesucristo Así que vamos A aprender Esta noche De estos versículos Que leímos Cinco rasgos Del peligro De la inmadurez Cinco rasgos Que debemos Que debemos Tener mucho Cuidado Tú y yo De no Encontrarnos En estos rasgos Sino evitarlos En nuestra Vida Versículo 11 Del capítulo 5 De Hebreos Dice Dice ahí La escritura Cristo Le venía diciendo A los judíos Creyentes A los que les Escribió Les venía Hablando De esto Pero principalmente Del sacerdocio De Jesucristo Y les dice Que acerca De eso Que les ha Hablado Hay mucho Que decir Es decir Todavía hay Mucho más Que hablar Del sacerdocio De Jesucristo Muchísimo Y difícil De explicarles No porque sea Difícil De explicar Acerca De ese sacerdocio Del Señor Jesucristo Sino que era Difícil De explicarles Porque ellos En la condición Que se encontraban De inmadurez No podían Entender Ni comprender Las cosas Más profundas Del sacerdocio Del Señor Jesucristo Como lo vimos Al inicio De nuestra Introducción Al principio El autor De la epístola Ya les ha Explicado A los judíos Creyentes Verdades Fundamentales De la vida Y la obra De nuestro Señor Jesucristo Pero muchos De ellos No podían Entender Estas verdades Fundamentales Les faltaba Tenían falta Perdón De entendimiento Y de conocimiento Y aún De la experiencia De las escrituras Que ellos Debían De poseer Y esto Les impedía Madurar Es decir Mis hermanos Se encontraban En un total Estancamiento De su vida En Cristo De manera Que hablarles De cosas Más profundas De la obra Y la vida Del Señor Jesucristo Resultaba Difícil De decírselas Y de explicárselas Por la condición En las que Se encontraban Yo espero Yo espero Que todos En lo que hemos Venido aprendiendo La carta A los hebreos Podamos entender Y comprender Y que esto Sea parte De nuestras vidas Para que vayamos A una madurez En el Señor Jesucristo Amén Primer rasgo De inmadurez Cuál es el primer Rasgo Que nos presenta El autor De la inmadurez De estos judíos Creyentes Que se habían Estancado Eran tardos Para oír Este es uno De los peligros Que nos pueden Impedir Que lleguemos A la madurez El ser tardos Para oír Y fíjate bien Lo que significa Esta frase Tardos Para oír Significa Volverse Perezoso Lento Holgazán Que no confía Ni presta atención A las escrituras Que no hace Ningún esfuerzo Por consagrarse En el estudio De la palabra De Dios Es decir Estos judíos No se esforzaban Nada Escúchelo Habían escuchado El mensaje Del evangelio Pero ellos No se esforzaban Nada Por confirmar En las escrituras Del antiguo Testamento Como en Jesucristo Se cumplía Todo Todo Acerca del Sacerdocio Y dice ahí En Hechos 17 11 Vea lo que estos Hombres hicieron Cuando Pablo Les predicaba Acerca del evangelio De Jesucristo Dice Y estos Estos eran Más nobles Que los que Estaban En Tesalónica Pues recibieron La palabra Con toda Solicitud Y vea lo que hicieron Que hicieron Dice Escudriñando Que hacían Escudriñando Cada día Las escrituras Para ver Si estas Cosas Eran Así Yo quiero Preguntarles Cuantos de ustedes Cuando vienen A la iglesia Van a casa Agarran Su Biblia Han anotado El mensaje Que escucharon Y se ponen A confirmar Lo que Escucharon Cuantos lo hacen Gracias Yo se que pocos Y contados Pero yo le animo Mire Yo le animo Para que usted No sea un tardo Para oír Yo le animo Que siempre Traiga su cuaderno Traiga su pluma O a menos Que compre el disco Y lo vuelva A repasar Pero yo le animo Que sea como Los debería Que se esfuerce Por escudriñar Las escrituras Y que no se conforme Con lo que oyó En el púlpito Del pastor Que predicó Usted confirme La palabra De Dios Escudriñe La palabra De Dios Cuantos son tardos Para oír El día de hoy En la iglesia Mis hermanos Fíjese Hay muchos Que desconocen Una respuesta De Dios Para un asunto En su vida No saben No tienen Un desconocen No saben Diferenciar Si es de Dios O no es de Dios ¿Por qué? Porque presentan Sus vidas En una total Ignorancia E inmadurez Y todo porque Son perezosos No se esfuerzan No confían No prestan Atención A la palabra Y no se esfuerzan En escudriñar Las escrituras Y no se dan A la tarea De confirmar Incluso La palabra Que han escuchado Muchos de ustedes Piensan Ya me dieron Un platillo Servido Me voy a casa A gusto Pero al día siguiente Ya se le olvidó Algunos les preguntan Oye No pude ir yo Tal día a la iglesia Y como estuvo El mensaje Y luego tú vas Y le platicas No estuvo buenísimo Hubiera sido Estuvo tremendo ¿Y de qué se trató? Pues sabe Pero estuvo bien bueno ¿De qué sirve Mis hermanos Escuchar predicación Tras predicación Si no hacemos caso Si descuidamos Lo que oímos O rechazamos O nos resistimos A ellos Si no somos Como los de Berea Que escudriñaban Cada día Las escrituras Para confirmar Si lo que Pablo Les decía Así era Te voy a poner Un ejemplo Como hay tardos Para oír En las iglesias Una joven Vino conmigo A consejería Cuando estaba En las águilas Pero vino Con su novio Ella iba A la iglesia Pero el novio No iba A la iglesia Pero había La idea Que se querían Casar Y ella Quería Que yo Platicara Con los dos Cuando estábamos En consejería Fíjense bien El joven Dijo claramente Delante de ella Y delante de mí Esto dijo El joven Yo no quiero Nada de las cosas De Dios Entonces cuando Él dijo esto Después que el joven Se fue Yo le dije A ella Bueno Ahí tienes Claramente La respuesta De lo que Dios Te dice En su palabra Y lo que Tú debes Decidir Y hacer El joven Claramente Dijo Yo no quiero Nada De las cosas De Dios Nada Absolutamente Nada Y saben Que hizo Ella Se casó Se casó Con el joven Claro Yo le dije Que yo no La podía Casar Así Fue Y buscó Otro lugar Donde la Podían Casar Y se Casó A los Seis Meses Mis hermanos Ya estaba Divorciada Tardos Para oír Inmaduros Que escuchan La palabra De Dios Y son Holgazanes Perezosos No prestan Atención A la Escritura Tenemos Por ejemplo Un esposo Padre De familia Que tiene Años Escuchando La palabra De Dios Y sigue Igual Igual De corajudo Igual De irresponsable Igual Sin compromiso Con Dios Igual De su manera De pensar Y de actuar Es un Inmaduro O tenemos Aquella esposa Madre Que tiene Años Escuchando La palabra De Dios Y que sigue Igual De chismosa Sabrá Dios Verdad Que no Se sujeta Su marido Que llega A decir Esta misma Llega A decir Si mi Esposo Es la Cabeza Dice ella Él es la Cabeza Pero yo Soy el Cuello Y el Cuello Mueve La Cabeza Eso es Lo que Dice Ella Se la Pasa Gritándole A sus Hijos Y no Madura Es una Inmadura Ah pero Viene a la Iglesia Y levanta Sus manos Desde que Llega Hasta que Se termina O tenemos Aquel Hijo De familia Que tiene Años Escuchando El mensaje De la Palabra De Dios A años Escuchándolo Pero es Desobediente A sus Padres Los ofende Se la Pasa Metido Ahí En el Internet Chateando En vez De estudiar Y sacar Buenas Calificaciones En la Escuela Se la Pasa Metido Con sus Amigos En el Mundo ¿Saben Por qué Pasan Todas Estas Cosas Porque No Tenemos Bien Establecida Las Verdades Fundamentales De Cristo Y vivimos Por tanto Vidas Estancadas Vidas De inmadurez Y con el Peligro De caer En la Apostasía Porque Se es Tardo Para oír Mis hermanos Hay una Gran necesidad En cada Uno De nosotros Los creyentes De que La Palabra De Cristo More En abundancia En nuestros Corazones Hay una Gran Necesidad De esforzarnos En escudriñar Las escrituras Y en Practicarlas No solamente Estudiarlas Practicarlas Así que Este es el Primer rasgo De la Inmadurez En la Que no Debemos Nosotros Permanecer Porque Si no Ahí Estamos Como Esos Enanos Espirituales Verso 12 Vamos a Ver El Segundo Rasgo Dice Porque Debiendo Ser Ya Maestros Después De Tanto Tiempo Tenéis Necesidad De que Se os Vuelva A enseñar Cuáles Son Los Primeros Rudimentos De Las Palabras De Dios Y Habéis Llegado A Ser Tales Que Tenéis Necesidad De Leche Y No De Alimento Sólido Segundo Rasgo No Habían Establecido Bien Las Verdades Fundamentales De Cristo En Sus Vidas Un Cristiano Va A Padecer De Inmadurez Si No Establece Las Verdades Fundamentales De Jesucristo En Su Vida Ahorita Les voy A dar Una Lista Rápidamente Porque Ahí mismo Hebreo Lo Dice De Pasada Nada Más Para Que Comprenda Cuáles Son Estas Verdades Que Está Hablando El Autor El Problema De Estos Creyentes Judíos Mis Hermanos Estaba Que Ni Siquiera Ni Siquiera Entendían Estas Verdades Fundamentales Cuando A Estas Alturas Ellos Debían Ya De Ser Instructores De Otros En Otras Palabras Ya Deberían De Ser Maduros Capaces De Enseñar A Otros Es Increíble Pero Hoy en Día Tenemos Muchos Inmaduros De Maestros Y no Estoy Hablando De Maestros De Escuelas Bíblicas Y De Maestros En Como Maestros De Ni No No Estoy Hablando De Eso Porque De Eso No Habla Aquí Está Hablando De La Madurez Es 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 De Es Es De De Poder Estar Instruyendo A Otros De Estar Enseñando A Otros Y Eso No Estaba Pasando Ni Con Ellos Ni Con Nosotros Los Cristianos Las Verdades Fundamentales Bien Aplicadas A La Vida De Una Persona Mis Hermanos La Vida Espiritual No Necesitas Forzar Las Cosas La Vida Espiritual Mis Hermanos Es Similar A La Vida Natural La Vida Natural Debe De Tener Un Crecimiento Normal Natural Así Es En Lo Espiritual Igual Nada Se De De Forzar Es Un Proceso Y Cuando Hay Madurez Cuando Comienza A Haber Madurez En Un Cristiano Se Debe De Notar En Su Comportamiento Se Debe De Notar En Los Cambios En Su Vida Se Debe De Notar En Su Transformación Escucha Esto Que Le Voy A Decir Un Bebé Que Está En La Etapa De Comer Leche Si Ese Bebé Toma Bien Su Leche Que Vamos A Ver En Ese Bebé Vamos A Ver A Un Bebé Que Crece Y Se Desarrolla Si O No Crece Y Se Desarrolla Y No Va Estar Nunca En El Peligro De Morir O De No Desarrollarse Si No Toma Su Leche Porque Si Un Bebé No Toma Su Leche Como Debe De Ser Ese Bebé Corre El Peligro O De Morir O De No Desarrollarse Correctamente Y te pongo Otro ejemplo Para que lo Entiendas En lo Humano Cuando no Tenemos un Desarrollo Natural O una Persona No Tiene un Desarrollo Natural Y pasan Los Años Y lo Llegamos A ver Ya De Treinta Cuarenta Años Imagínese Usted Hermana A ver Cuántas Hermanas Están Casadas Cuántas Hermanas Son Casadas Imagínese Usted Hermana Casada Que su Esposo Que ya Tiene Voy a Poner Este Ejemplo Cincuenta Años Y usted Se Casa Con Él Y llega A su Casa Y luego Resulta Que el Señor Todavía Usa Unos Pañales Gigantones Y luego En la Noche Le dice Mi Amor Tráeme Mi Bibi Quiero Mi Biberonzote Es Normal A lo mejor Usted Me va A decir A lo mejor Usted Va Decir No Hombre Si yo Lo Viera Con Pañales Y Pidiendo Biberón Ni Me Casaba Con Él No Pero No se Preocupe Ya Está Casada O Ya Está Casado Con Una Hermana Inmadura O Ya Está Casada Casada Usted Con Un Hermano Inmaduro Ese es Algo Anormal Ese es Algo En que Muchos Cristianos Tienen Años Y Así Están Como Si Todavía Trajeran Su Pañalote De De Bebé Y Pidiendo Su Biberón Porque No Han Sido Capaces Ni Siquiera De Tomarse La Leche En Primera De Corintios Capítulo 13 Versículo 11 Pablo Dijo Esto Cuando Yo Era Niño Hablaba Como Niño Pensaba Como Niño Juzgaba Como Niño Mas Cuando Ya Fui Hombre Está Hablando De Maduro Dejé Lo Que Era De Niño Que Hizo Pablo Cuando Ya Fue Maduro Dejó Pero Hay Muchos Que Se Aferran A Querer Seguir Cargando Las Cosas De Niño Pablo Mis Hermanos Cuando Les Escribió A Los Corintos A Quien Les Está Diciendo Esto Esta Iglesia De Los Corintos Pablo Les Tuvo Que Exhortar Muchas Veces Porque Actuaban Como Unos Niños En Cristo Es decir Caprichosos Inmaduros Que Se Peleaban Y Discutían No 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 Yo Soy De Pablo No Yo Soy De Apolo Es Era Uno De Los Problemas Que Había Actuaban Como Niños Inmaduros Porque Le dieron Más Importancia Fíjense Bien Al Uso Y Al Abuso Y Al Desorden De Los Dones Le dieron Más Importancia A Eso Que A La Madurez Que Al Crecer Que Es Lo Único Que Se Pueden Llevar Al Cielo Escúchelo Mis Hermanos Hay Mucha Gente Que Le da Mucha Importancia A Los Dones Y A Las Manifestaciones Esas Cosas No Se Van A Llevar Al Cielo Lo Único Que Tú Y Yo Nos Vamos A Llevar Al Cielo Es La Madurez Es Ese Carácter De Ser Maduros De Ser Como Nuestro Señor Jesucristo El Autor Les Está Hablando Estos Judíos Creyentes Que Todavía Había La Necesidad De Volverles Enseñar Cuáles Son Las Verdades Fundamentales De La Doctrina De Cristo Y Esto Tenía Que Ser Así Porque Ellos No Las Habían Establecido En Su Vida Y Establecer Estas Verdades Fundamentales Establecer Significa Fijar Poner Fundar Es Decir Tener Como Regla En Sus Vidas Las Enseñanzas Principales De Jesucristo Y Cuáles Son Estas Cuáles Son Estas Verdades Fundamentales En Hebreos 6 Del 1 Al 2 Ahí Las Puedes Checar Tú Hebreos 6 Verso 1 Al 2 Él Está Hablando De Estas Verdades Fundamentales Cuáles Les Dice El Arrepentimiento De Las Obras Muertas La Fe En Dios La Doctrina De Los Bautismos Cuando Habla De Las Doctrinas De Bautismos Por Un Lado El Bautismo Del Abacro Que Lo Entendían Muy Bien Los Judíos Que Se Refería A La Purificación De Sus Vidas Y Por Otro Lado Está Refiriéndose Al Bautismo En Agua Pero También El Bautismo Del Espíritu Santo Nosotros Podemos Considerarlo Porque Ambas Cosas Son Importantes Para La Para El Fundamento Del Cristiano Les Habla De La Imposición Al Servicio La Resurrección De Los Muertos Mis Hermanos Que Es Fundamental Para Un Cristiano Si La Biblia Nos Habla De La Resurrección De Nuestro Señor Jesucristo Pues Lógico Está Incluido La Muerte De Nuestro Señor Jesucristo Es Importante Que Tú Y Yo Tengamos Este Conocimiento De Estas Enseñanzas Y La Vida De La Práctica De Esas Enseñanzas De Nuestra Vida Cristo Murió Por Mis Pecados Pero Cristo Resucitó Para Traerme Nueva Vida Pero Al Último También Habla Del Juicio Eterno Y El Juicio Eterno Mis Hermanos Se Refiere A Que La Gente Va A Ser Juzgada En Un Juicio Final Pero Los Creyentes Ya Hemos Sido Juzgados En La Cruz En Nuestro Señor Jesucristo Ahora Pues Ninguna Que Era Para Nosotros El Señor Jesucristo Lo Recibió En La Cruz Por Nosotros Ahora Estas Enseñanzas Son La Base De La Doctrina Del Señor Jesucristo Y Esto Es Lo Que Los Judíos No Habían Establecido Bien En Sus Vidas Y Mientras Estas Enseñanzas No Estén Bien Establecidas En Nuestra Vida No Podemos Crecer No Podemos Avanzar A La Madurez No Podemos Edificar Nuestra Vida Cristiana Porque No Hay Un Fundamento Estable Y Si Una Casa No Tiene Un Fundamento Estable Es Fácil Que Se Caiga Así Que Mis Hermanos Quiero Que Observen Ahí Al Final Del Verso 12 Cuando Está Diciendo Otra Vez Porque Debiendo Ser Ya Maestros Después De Tanto Tiempo Tenéis Necesidad De Que Se Vuelva A Enseñar Cuáles Son Los Primeros Rudimentos De Las Palabras De Dios Y Habéis Llegado A Ser Tales Que Tenéis Necesidad De Leche Y No De Alimento Sólido El Autor Al Final De Este Verso 12 Me Llama La Atención Porque Menciona Dos Tipos De Alimentos Básicos Para La Vida Espiritual Y El Desarrollo De Ella Cuáles Son Estos Dos Alimentos Básicos Que Aparecen Ahí La Leche Y El Alimento Sólido El Autor Los Usa En Una Comparación Con La Vida Natural Y La Vida Espiritual Es Decir Nos Está Diciendo Que Ambos Alimentos Son Indispensables Para La Vida Espiritual Así Como Son Indispensables Para La Vida Natural Son Indispensables Para La Vida Espiritual Tanto La Leche Es Decir No Está Desechando Ningún Alimento Solo Lo Que Está Diciendo Es Que Les Tiene Que Volver A Dar Leche Porque Ni Siquiera La Leche La Digerido Bien Yo Espero Que Usted Como Cristiano Conozca Cuáles Son Las Verdades Fundamentales Del Señor Jesucristo Y Esas Verdades Fundamentales Del Señor Jesucristo Sean Su Fundamento Usted Las Las Haga Parte De Su Vida Y Sean Su Fundamento De Lo Contrario Este Es Otro Rasgo De La Inmadurez El No Establecer Bien Las Verdades Fundamentales De Cristo Vamos Al Tercer Rasgo En El Verso 13 Por Favor La Primer Parte Del Verso 13 Lo Tiene Dice Y Todo Aquel Que Participa De La Leche Es Inexperto En La Palabra De Justicia Tercer Rasgo De La Inmadurez De Este Peligro De La Inmadurez Eran Inexpertos En La Palabra De Justicia Mis Hermanos Este es El Hay Muchos De Muchos Muchos Que Presumen Hay Muchos Que Presumen Que Tienen Un Conocimiento De La Escritura Pero La Realidad Es Que Ni Siquiera La Entienden Ni La Saben Interpretar Bien Y Son Inexpertos En El Uso De Ellas Conocen La Letra Pero Carecen Del Entendimiento Espiritual De Ella Y Su Práctica Muchos Judíos A Los Que Se Les Escribió Tenían El Conocimiento Del Antiguo Testamento Pero No Entendían Que Las Escrituras Del Antiguo Testamento Daban Testimonio De Nuestro Señor Jesucristo No Podían Entender Que Todo El Antiguo Testamento Todo Cuanto Todo El Antiguo Testamento Estaba Centrado En La Persona Del Señor Jesucristo Por Lo Tanto Usaban Las Escrituras Mal Y Eran Inexpertos En Ellas Que Significa Ser Inexperto En La Palabra De Justicia Que Significa Esto Primer Lugar Mis Hermanos La Justicia De Dios Es Cristo Jesucristo Es La Justicia De Dios Y Solo Por La Justicia Que Es Cristo Es Como Nosotros Podemos Acercarnos A Dios La Palabra Justicia Es El Evangelio De La Salvación La Palabra Justicia Son Todas Las Doctrinas Y Las Enseñanzas De Jesucristo Que Se En En Toda La Palabra De Dios Tanto En El Antiguo Testamento Como En El Nuevo Testamento La Palabra Inexperto Significa Ignorante Desconocedor En Este Caso Quiere Decir Que Desconocen De Todas Las Enseñanzas Y La Doctrina De Nuestro Señor Jesucristo Del Cual Es El Centro De Toda La Escritura La Palabra De Justicia Nos Habla De La Salvación En Jesucristo Y Sus Maravillosos Beneficios Mis Hermanos Cuantos De Nosotros Muchas Veces Desconocemos Todos Los Beneficios Que Nos Ha Traído La Salvación Yo a veces Les he Preguntado A los Cristianos Oiga Usted Sabe Cuántos Beneficios Tiene Por Su Salvación En Cristo Jesús Y Muchos Los Desconocen Muchos Desconocen Por Ejemplo Que En Su Salvación Son Justificados En Su Salvación Son Reconciliados En Su Salvación Son Adoptados En Su Salvación Son Santificados Y Están Esperando En Su Salvación La Glorificación De Todo Su Antes Pero Fíjese El Inexperto En La Palabra De Justicia Dice Cosas Que No Tienen Fundamento Bíblico Por Ejemplo Usted Va a Escuchar En Una Persona Que No Tiene Que Es Inexperto En La Palabra De Justicia Usted Va a Escuchar Decir Frases Como Estas Ayúdate Que Dios Te Ayudará Otro Va a Decir Bueno Yo Creo Que Todos Los Caminos Llevan Otros Dicen Bueno No Hay Que Tomar La Escritura Tan A Pecho No La Tomes Tan A Pecho Otros Más Te Van A Decir No Seas Exagerado Ni Fanático Otros Más Los Legalistas Que No Que Conocen Muy Bien La Palabra La Escritura A Mejor Se La Saben De Memoria Y Que Se Dedican A Condenar A Los Demás Estarlos Condenando Por Sus Acciones Cuando Estos Mismos Hombres No Son Capaces De Vivir Lo Que Enseñan No Son Capaces De Practicar Lo Que Hablan Cómo Saber Que La Palabra Es De Justicia Cómo Saber Que La Palabra De Dios Es De Justicia Cuando Tú Y Yo Vivimos La Palabra Y La Experimentamos Podemos Ver Que En Esta Escritura Nosotros Vamos A Encontrar Rectitud Vamos A Encontrar Una Vida De Verdad Vamos A Encontrar Una Vida Moralmente Pura Vamos A Encontrar Nuestra Justificación Nuestra Redención Etcétera Todo Lo Que Les Acabo De Decir Hace Un Momento De Esa Manera Es Como Me Do Cuenta Que La Palabra De Dios Es De Justicia Así Que Este Es El Tercer Rasgo Que Tenemos Que Tener Cuidado De La De La Palabra De Justicia Que Tiene Que Ver Con Las Enseñanzas De Cristo Jesús Versículo 13 La Segunda Parte Vamos Al Cuarto Rasgo Cuarto Rasgo De La Inmadurez El Peligro De La Inmadurez Y Todo Aquel Que Participa De La Leche Dice Es Inexperto En La Palabra De Justicia La Última Frase Porque Es Es Niño Así Que El Cuarto Rasgo Es El Vivir Como Niños Este Es El Cuarto Rasgo De La Inmadurez El Vivir Como Niños Cuando El Autor Está Diciendo Esta Frase Porque Es Niño En Primer Lugar Nos Está Diciendo Que Si Existe Una Etapa En La Vida Cristiana Que Se Es Niño Espiritualmente Donde Hablamos Como Niños Donde Pensamos Como Niños Donde Juzgamos Como Niños Somos Inmaduros En Una Manera Natural Y En Esa Edad Espiritual Niños Niños Bebés Cometemos Muchos Errores Y Equivocaciones Por La Inmadurez Pero Esta Etapa No Es Para Toda La Vida No Puede Ser Posible Que Alguien Que Ya Tiene Años En El Evangelio Siga Viviendo Como Un Niño Alguien Que Tiene Meses Alguien Que Tiene Quizás Un Año En El Evangelio Yo Puedo Entender Actitudes De Inmadurez Que Va Haber En Su Vida Porque Es Un Bebé Y Va A Tener Que A A Corregir Esas Cosas En Su Vida Espiritual Pero Una Persona Que Ya Tiene Muchos Años Incurre En Las Mismas Faltas Y En Los Mismos Errores Eso No Está Bien Eso No Es Normal No Podemos Querer Seguir Viviendo En Esta Etapa De Niños Debemos Avanzar Paso A Paso Como Lo Decíamos En Aquel Sueño De Jacob De Esa Escalera Tenemos Que Subir Peldaño A Peldaño Hasta Llegar Al Nivel De La Estatura De Nuestro Señor Jesucristo Hasta Que Lleguemos Al Conocimiento De Nuestro Dios Y De Nuestro Señor Jesucristo Dice La Escritura En Segunda De Corintios 3 18 Que Nos Habla De Este Crecimiento De Esta Transformación Precisamente Segunda De Corintios 3 18 Por Favor Lo Tienes Por Tanto Nosotros Todos Mirando A Cara Descubierta Como En Un Espejo La Gloria Del Señor Somos Transformados De Gloria En Gloria Como Por La Misma Imagen Como Por El Espíritu Del Señor Somos Transformados Somos Cambiados De Gloria En Gloria De Un Nivel De Madurez A Otro Nivel De Madurez De Otro Nivel De Madurez El Cristiano Tiene Que Ir Creciendo Es Inconcebible Que Un Cristiano Pase El Tiempo En Su Vida Y No Crezca No Madure Si El Cristiano No Crece No Madura Algo No Está Bien Algo No Está Funcionando Bien Es Posible Que Esos Esas Verdades O Esos Principios Fundamentales De Cristo No Estén Siendo Practicados En Su Vida No Sean Parte De La Vida De Ese Creyente Todos Los Verdaderos Hombres De Dios En La Biblia Mis Hermanos Comenzaron Dando Pasos Como Niños Pero Terminaron Caminando Como Verdaderos Hombres Maduros En Dios Así También Debe De Ser Nuestra Vida Espiritual Que Comenzamos Al Inicio De Nuestra Vida Cristiana Dando Pasos Como Caminando Como Niños Pero Que Estamos Avanzando Caminando Como Verdaderos Hombres Maduros En Cristo Jesús Cuantos Pueden Decir Así Es En Mi Vida Están Muy Callados Ahora ¿Verdad? Cuantos Muchas Veces Mis Hermanos Actúan Con Caprichos Como Niños Aquí No Hay Caprichosos Espirituales Déjeme Ponerle Un Recuerdo Una Vez Cuando Uno De Mis Hijos Fuimos A Un Parquecito A Los Juegos Y Entonces Pues Nos Agarró La Noche Ya Era Hora De Regresar A Casa Vamos De Regreso A Casa Y Entonces Yo Le dije A Uno De Mis Hijos Le dije Oye Pues Ya Es Hora De Irnos Estaba Chiquito Pues Tendría Unos Ocho Nueve años Y Entonces No Papá No Ya Se Divirtieron Ya Vámonos Y Entonces Dicen No No Papá No No Y Que Se Deja Caer Caprichoso No 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 Pero Donde Cree Que Cayó Había Un Hormiguero Híjole Debera De ver Cómo Le picaron Las hormigas Algo Tremendo Tremendo Pero Le voy a Decir Una Cosa Muchos Se Dejan Caer En El Hormiguero Del Pecado Muchos Cristianos Con Su Caprichote Se Dejan Caer En El Hormiguero Del Pecado Y El Pecado Lo Lastima Los Hiere Los Daña Hermanos Tenemos Que Avanzar A la Madurez Amén No Nos Podemos Quedar Como Niños Caprichosos Porque Si No Las Hormigas Del Pecado Nos Van A Carcomer Y Mucho ¿Cuántos Llevamos? Cuatro Vamos Al Quinto Dijimos Que son Cinco ¿Verdad? Vamos Al Último ¿Qué le Parece? Verso Catorce Pero el Alimento Sólido Es para Los que Han Alcanzado Madurez Para Los que Por El Uso Tienen Los Sentidos Ejercitados En El Discernimiento Del Bien Y Del Mal Quinto Rasgo De La Inmadurez El Quinto Rasgo Del Peligro De La Inmadurez Es La Falta De Entendimiento Y De Comprensión Del Alimento Sólido La Falta De Entendimiento Y Comprensión En El Alimento Sólido Y La Falta De Discernimiento Del Bien Y Del Mal Este Versículo Que Acabamos De Leer El Verso Catorce Nos Dice El Autor Que Nosotros Podemos Alcanzar La Madurez Cuantos Saben Que Podemos Alcanzar La Madurez Lo Podemos Lograr Cada Vez Más En Nuestra Vida Cristiana Si Nosotros Nos Proponemos Con Las Herramientas Que Nos Ha Dado El Señor Jesucristo La Palabra De Dios De No Ser Tardos Para Oír Si Nos Proponemos De Establecer Las Verdades Fundamentales Escudriñar La Palabra De Dios Y De No Ser Inexpertos En La Palabra De Justicia Si Nosotros Nos Proponemos De No Quedarnos Como Niños Enanos Espirituales Sino Avanzar En Nuestro Conocimiento Y En Nuestra Vida Con Y No Solamente Eso Sino En Primer Lugar La Leche Porque Cómo Ir Al Al Alimento Sólido Si Ni Siquiera Hemos Sido Capaces De Recibir La Leche De Comerla De Hacerla Parte De Nuestra Vida Así Que Una De Las Primeras Razones Que El Autor Tiene Con El Deseo De Que Avancemos A La Madurez Es Que Seamos Capaces De Comprender Y Disfrutar El Alimento Sólido Este Alimento Sólido Se Refiere A Las Cosas Profundas De Dios Para Nosotros Que Hay En Su Palabra Cosas Que Muchas Veces Escuchamos Pero No Alcanzamos A Comprender Ni A Practicar En Nuestras Vidas En Cambio El Maduro Lo Entiende Bien El Maduro Practica Esas Cosas Profundas De Dios Y Logra Más Madurez En Su Vida Por Ejemplo Déjame Ponerte Algunos Ejemplos En Romanos 8 28 No Lo Sabemos Y Lo Hemos Oído Muchas Veces Todas Las Cosas Todas Las Cosas Ayudan A Bien A Los Que Aman A Dios Cuantas Lo Oímos Muchas Veces Pero Al Momento Que Viene Una Circunstancia A Nuestra Vida Nos Olvidamos De Este Versículo Y Obramos Incorrectamente Obramos Con Inmadurez No Con Madurez Si Fuéramos Maduros Este Versículo Lo Entenderíamos Y Lo Comprenderíamos También Que Recibiríamos En Nuestras Vidas Las Cosas Buenas Y Las Cosas Malas Y Aunque Vienen Cosas Malas En Mi Vida No Estoy Quejándome Ni Renegando Sino Que Estoy Aprendiendo Señor Seguro Detrás De Esto Tú Me Vas A Enseñar Algo Mejor Para Mí Este Es Un Versículo Pero Luego Santiago 1 2 Que Dice Santiago 1 2 Por ejemplo Santiago 1 2 Dice Hermanos míos Tener Por Sumo Gozo Cuando Os Alléis En Diversas Pruebas Cuántos Tienen Sumo Gozo Ahorita Que Están En Diversas Pruebas Porque Cuando Uno Está En Una Prueba Ahí Es Donde Mis Hermanos Debe Aparecer La Madurez Porque El Maduro El Maduro Comprende Y Entiende Perfectamente Bien El Alimento Que Sólido Y Este Alimento Sólido Está Ahí Mis Hermanos Cuando Nosotros Entendemos La Escritura Y Entonces Esa Escritura Se Hace Real En Nosotros Y Cuando Estamos En Circunstancias De Una Forma O De Otra Forma O Como Llegó A Decirlo Pablo Sé Vivir En La Abundancia Sé Vivir En La Escasez Por Todo Y En Todo Estoy Enseñado Ahí Está Mis Hermanos Madurez Que Pensar De Job Cuanto Recuerdan La Historia De Job Se Acuerdan Que Job En Un Día Le Vinieron Un Montón De Pruebas Muchísimas Cosas La Vivió Job Muchísimo Verdad Perdió Propiedades Perdió Hijos Perdió Ganado Etcétera Y Todavía Una Enfermedad Vino A Su Cuerpo Sarna Maligna Y Cuando Estaba Ahí Job Maduro Job Él Bendijo A Dios Él Pero Su Esposa Su Esposa No Ella Le Dijo Todavía Después De Todo Esto Que Te Ha Pasado Retienes Tu Integridad Con Dios Job Maldice A Dios Y Muérete Y Alguno Ha de Pensar De Seguro Verdad Cuando Dios Cuando Vemos Y Leemos Eso Alguno Ha de Pensar Y Decir Ay Que Le Quiten Esa Mujer A Job Pues Dios No Se La Quitó Fíjese Se La Transformó La Cambió Y Alguno Ya Estuviera Pensando Ay Dios Me Libre Pero Job Mis Hermanos Fue Maduro La Mujer No Era Madura El Maduro Podía Entender Y Comprender El Alimento Sólido Entender A Su Dios Su Soberanía La Mujer En Su Inmadurez No Podía Entender Estas Cosas La Vida De José Es Otro Ejemplo Mis Hermanos En La Vida De José Tú Y Yo También Podemos Darnos Cuenta Claramente Cómo Es O Cómo Debe De Ser La Vida De Un Maduro La Vida De José Nos Enseña Lo Que Debe De Ser El Carácter De Un Cristiano Usted Conoce La Vida De José Como Sus Hermanos Lo Aborrecían Lo Quisieron Matar Al Final De Cuentas Lo Vendieron Este Y Le Causaron Mucho Sufrimiento Mucho Dolor Fue A Dar Como Esclavo En Egipto Después Una Mujer Quiso Abusar De La Esposa De Potifar Lo Metieron A La Cárcel Sin Ser Culpable Pero Al Final De Cuentas Dios Tenía Un Propósito Y José Siempre Se Mantuvo José Siempre Tuvo El Carácter Que Debía De Tener Un Carácter De No Guardar Nada En Su Corazón De No Permitir Ni Siquiera Que Una Mosca De Suciedad Entrar A Su Corazón Nosotros Tenemos Que Aprender Este Tipo De Madurez A Madurar Para Poder Comprender El Alimento Sólido Cuando Dios Lo Levantó En Egipto Y Se Enfrentó Con Sus Hermanos Él Fue Capaz De Perdonarlos Y Decirles Ustedes No Me Trajeron Acá El Que Me Trajo Acá Fue Dios Así Que Mi Hermano Si Usted Algo Está Viviendo Con Algún Familiar Con Alguna Persona Usted Tiene Que Darse A La Tarea De Madurar De Crecer En Su Fe De Crecer En Su Vida Espiritual De No Quedarse Como Un Niño Tiene Que Avanzar A La Madurez La Otra Razón No Solamente La De Entender Y Tener El Conocimiento La Otra Razón Es Que Dice Que Por El Lleguemos A Tener Los Sentidos Es Decir Nuestra Percepción Nuestros Juicios Sobre Los Asuntos De La Vida Bien Ejercitados Bien Entrenados Practicados Con Experiencia En El Discernimiento Del Bien Y Del Mal Un Creyente Maduro Es Aquel Que Practica La Palabra De Justicia Esto Es Por El Uso Como Está Practicando La Palabra De Justicia Eso Es Lo Que Se Refiere Por El Uso Y Por Ello Siempre Va A Buscar Aquellas Cosas Que Son De Bien Para Su Vida Que Le Convienen Que Son La Voluntad De Dios No Aquellas Cosas Que Son Un Mal Que Le Dañan Que Afectan A Los Demás Un Maduro Mis Hermanos Cada Vez Más Ya No Va A Pensar En Él Un Maduro Deja De Pensar En Si Para Pensar En Los Demás Un Maduro Ya No Está Buscando El Bien Para Él Sino Busca El Bien De Los Demás Y No Hacer Daño Maduro Es Aquel Que Trabaja Con Sus Deficiencias Y No Está Mirando Las Deficiencias De Los Demás Un Maduro Es Cada Vez Más Capaz De Distinguir Entre Una Doctrina Sana Y Una Doctrina Falsa Es Como Entender Que Clase De Comida Debe De Llevar A Su Boca Cuando Un Niño Mis Hermanos Lleva La Boca Muchas Cosas Que Son Dañinas Pero Cuando Ha Crecido Ya No Se Es Así Si O No Cuando Se Es Niño El Niño Muchas Veces Agarra Cualquier Cosa Y Se La Lleva A La Boca Y Esto Le Causa Un Daño Pero Nosotros Como Gente Madura Ya No Podemos Tomar Cualquier Clase De Alimento Nosotros Hemos Aprendido Que El Alimento Que Tenemos Que Tomar En La Sana Palabra De Nuestro Señor Jesucristo Termino Con Estos Dos Ejemplos Para Que Usted Entienda Cómo Hay Gente Aún Sirviendo Aún Dentro De Las Iglesias Que Son Inmaduros Que Carecen Del Discernimiento Del Bien Y Del Mal Un Día Hace Tiempo Yo Me Enteré De Un Pastor De Una Iglesia Que Había Sentado A Todos Sus Músicos A Todos Los Había Sentado Y A Sus Andaban Mal Todos A Todos Los Sentó Y Estos Todos Los Cantantes Y Los Músicos Del Grupo De Alabanza De Esta Iglesia Molestos Por Lo Que Hizo El Pastor Se Fueron De La Iglesia Todos Se Pusieron De Acuerdo Vámonos Y Se Fueron Pero Ahí Va Otro Pastor De Otra Iglesia Supo Lo Que Estos Jóvenes Había Pasado Y Que Se Habían Venido Y Saben Que Hizo Este Pastor Los Buscó Y Les Dijo Ey Vénganse Con Miguelito No Se Preocupen En Mi Iglesia Tienen Su Lugar Y Los Puso A Ministrar Saben Que Es Esto Esto Es Inmadurez Es Falta De Entendimiento De Lo Que Se De Hacer Esto Es No Tener Discernimiento Del Bien Y Del Mal Por Último Un Hombre Que Vino De Los Estados Unidos Fue Enviado Por Unos Pastores A Una Misión Aquí A México Este Hombre No Fue Enviado Como Pastor Fue Enviado Como Un Apoyo A La Iglesia Donde Fue Enviado Pero Era Un Hombre Mis Hermanos Con Muchos Problemas Se Había Divorciado Y Quienes Lo Enviaron Lo Sabían Muy Bien Cuando Llegó A La Misión Este Hombre Con Un montón De Doctrinas Erróneas Quiso Imponer Estas Doctrinas En La Iglesia Y Todavía Todavía Para Agregarle Un Granito Más Este Hombre Comenzó A Visitar A Una Hermanita De La Iglesia Para Que Le Hiciera De Comer Todos Los Días Esta Hermanita Era Casada Tenía Su Familia Y Este Hombre Comenzó A Ir Diariamente A La Casa De Esta Mujer Y Comenzó A Meterle Cosas En La Cabe De Su Marido Que Sabe Que Logro Que Logro Separar A Esta Pareja Para Que Para Quedarse El Señor Con La Mujer Los Que Lo Enviaron Conocían Este Hombre Falta De Discernimiento Del Bien Y Del Mal Yo Espero Mis Hermanos Que Esta Noche Tú Y Yo Regresemos A Casa Y Entendamos Dios Nos Ha Llamado Para Seguir A Cristo Dios Nos Ha Llamado Para Entrar En La Salvación Que Nos Ha Traído El Señor Jesucristo Y Para Entrar En Una Relación Con Su Presencia Pero Dios Nos Ha Llamado A Que Avancemos A La Madurez No A Que Nos Quedemos Inmaduros Hay Un Peligro El Peligro De La Inmadurez Y Yo Les Dije Que El Peligro De La Inmadurez Puede Llevar A La Apostasía Así Que Mis Hermanos Tengamos Mucho Cuidado No Seamos Niños Avancemos A La Madurez En Nuestro Señor Jesucristo No Seamos Tardos Para Oír Sino Prestemos Atención A La Palabra Del Señor Y Apliquemos La A Nuestra Vida Yo Le Invito Que Se Ponga De Pie Por Favor Y Oremos Señor Te Damos Gracias Gracias Por Tu Palabra Por Tu Verdad Porque A Través De Ella Tú Nos Hablas Las Cosas Que Son Necesarias Para El Aprendizaje Y El Que Avancemos Creciendo Cada Día Para Ser Conforme La Imagen De Nuestro Señor Jesucristo Gracias Por El Privilegio De Darnos La Oportunidad No Solo De Conocerte No Solo De Ser Salvos No Solo De Tener Al Espíritu Santo Y Disfrutar De La Presencia De Dios Sino Señor El Gran Privilegio De Poder Madurar El Gran Privilegio De Poder Crecer De No Ser Los Mismos Hombres De No Ser Las Mismas Personas Que Como Comenzamos El Día Que Te Conocimos Ayúdanos Ayúdanos A avanzar Ayúdanos A crecer Ayúdanos A entender Que La Vida Cristiana No Es De Estancamiento El Estancamiento Produce Bichos Raros Y Nosotros No Queremos Tener Bichos Raros Nosotros Queremos Ser Personas Que Pedimos Un Olor Agradable Y Es Olor Agradable Es El Carácter De Nuestro Señor Jesucristo Formado En Nosotros Ayúdanos A avanzar Para Poder Entender No Solo Las Los Principios Fundamentales De Cristo Sino Para Poder Comprender Aquellas Enseñanzas Que Es Alimento Sólido Que Son Las Cosas Profundas Tuyas Que Tú Tienes Para Nosotros Gracias Gracias Señor Porque Hoy Nosotros Determinados A no Quedarnos En Un Peldaño Determinados A no Quedarnos En Un Escalón Sino Determinados A avanzar De Este Nivel En Que Nos Encontramos A Un Nivel Más Alto En Nuestra Vida Nuestra Vida Espiritual Esa Vida Que Tú Nos Has Dado El Privilegio De Tener Señor Sigue Nos Transformando Sigue Nos Formando Sigue Nos Llevando A Otros Niveles Y Que El Carácter De Cristo Cada Día Se Pueda Ver En Nosotros Más Y Más Pero Si Alguien De Los Que Estamos Aquí Presentes Está Estancado Ábrele Sus Ojos Ábrele Sus Oídos Espirituales Señor Que Tu Para Transformar Y Cambiar Y Para Llevarlo A Un Nivel Más Alto Muchas Gracias Señor En El Nombre De Jesús Amén Amén Que El Señor Le Bendiga